Buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es un gusto y algo maravilloso el que les pueda yo presentar esta entrevista de unos seres humanos que quiero mucho. Es de gurús a gurús. Ahora no es de gurú a gurú, ahora es de gurús a gurú. ¿Por qué? Porque son unos gurús en el sentido de que los quiero yo muchísimo, son seres humanos maravillosos, lo vuelvo a repetir, personas excepcionales, tanto profesionalmente como humanamente, como padres de familia, como amigos, como esposos. Como hijos. Y pues eso es hermoso y siempre se los he dicho a ustedes, el que podamos conocer mucho más de cerca a las personas que hacen posible el mundo maravilloso para muchas personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente cuando se dedica a un encargo público y a servir públicamente a los demás. Es un trabajo que para muchos no es trabajo, sino es un placer y es una emoción todos los días levantarse. Así que con mucho gusto presento para ustedes en esta entrevista al jefe de gobierno, Martí Batres, y a su señora esposa, Daniela Batres. Bienvenidos. Gracias, mi querido Eddie y Esmol. No, pues yo muy feliz de tenerlos realmente aquí cerquita, aunque en mi corazón están todos los días y cada segundo. Lo sabe todo mundo porque siempre ha sido una palabra fuerte, todo el cariño y la estima que les tengo desde hace muchos años. Y la admiración. ¿Por qué? Por todo lo que hacen como personas, por lo que son como personas. Y qué increíble que podamos estar viviendo estos tiempos históricos en nuestro país de tener gobiernos así de cercanos y así de humanos. Que de pronto yo les platicaba en algunas entrevistas que me ha tocado verte caminando orgánicamente en las calles y la gente acercando y saludando y platicando. Y cómo te detienes, Martí, muchas veces. Y me acuerdo muy bien de este gesto que haces que bajas y empiezas a escuchar a las personas y empiezas como que a tomar muchísimo detalle. Y eso a mí me llama mucho la atención de ti, de Dani, de esa forma tan cercana y fraterna de tener, pues podría yo decir, esa interacción con las personas. Y lo que me gustaría un poco en esta entrevista, más que nada, como saben, las mías siempre son como pláticas, es que es lo más rico, porque pues no hay guión, sino realmente poderle compartir a la audiencia todo lo que son ustedes y como seres humanos. ¿Cómo, cómo, cómo, un poco cómo inicias, Martí, en este tema de involucrarte con todas las necesidades de la sociedad? Porque yo los veo a ustedes así. Nunca los he visto de otra manera y no puedo verlos de otra manera. Los veo involucrados en las necesidades de la sociedad, de las personas, desde que los conozco. Pero hay un inicio y aunque dos personas que entrevisté esta semana me platicaron un poco de los inicios y un poco lo que yo he conocido de parte de ti, Martí y de Dani, me encantaría escucharlo de viva voz. Hubo un senador y un diputado que me comentaron que fue increíble que uno entró de pronto a estudiar a la UNAM y que la primera persona con la que se topó fue contigo. Y me platicó cómo inicia toda esta magia y este movimiento. Por ahí de 1986 me platicaba en su momento. Y pues me encantaría que la audiencia y tu servidor conociéramos cómo inicias y después me encantaría también que Dani nos platique cómo es que se conocen y cómo inicia esta magia de este equipo Batres, que yo le digo entre ustedes y sus hijos, porque también sus hijos, aunque ustedes no lo sepan, son maravillosos y están aquí tras cámaras. Y es increíble la bonita familia que hacen. Eso a mí me puede llenar el corazón de de repente estar entrevistando a unas personas maravillosas y ver a sus hijos acá, también emocionados por ver a sus padres. Voy a rastrear hablando de hijos y padres el origen de esta forma de hacer política y voy a encontrar como unos tres momentos que son esenciales. Uno, son mis padres, papá y mamá, siendo muy jovencitos, empezaron a dar clases en primaria, como a los 19 años, 19, 20 años. Y justo cuando empiezan a dar clase ocurre un movimiento para exigir aumento de salario a los maestros. Ellos eran maestros aquí en la Ciudad de México. Fue un movimiento que encabezó un maestro llamado Otón Salazar. Y entonces en los patios de la CEP, de la antigua CEP, que ya va a dejar de ser la CEP, va a ser ahora un palacio de museo, de un museo de murales. Ahí se concentraron los maestros por allá del año de 1956 para exigir más salario. Entonces ellos, muy jóvenes, pues fueron impactados por ese movimiento y por supuesto que se incorporaron porque los maestros ganaban muy poquito. Y desde entonces, desde ese momento empezaron a participar y lo hicieron desde esa perspectiva. ¿Cómo entendieron la lucha política? No desde el poder, sino desde abajo y en la lucha por reivindicaciones sociales. Cuando nosotros fuimos creciendo, mis hermanas y yo, los oíamos, los oíamos, los oíamos hablar de temas sociales y criticaban al gobierno, criticaban cosas que pasaban, criticaban las devaluaciones, la desigualdad, la injusticia social, la desigualdad social. Entonces, siempre, cuando hablaban de política, estaba unido a la exigencia social, no al privilegio. Así crecimos y así se fueron forjando nuestras ideas. Digamos que ahí podemos rastrear uno de esos puntos de origen. Ahora, otro, sobre la experiencia, te comentaría que mi hermana y yo, mi hermana mayor, viene que ayer, un día le pedimos permiso a mi papá para ir a una marcha, la de los 10 años, el 10 de junio de 1971. O sea, la marcha que se hizo el 10 de junio de 1981. Ella iba en la prepa, 6, yo iba en la secundaria, 35, que están en la misma calle, y nos fuimos a la marcha. Y ahí encontramos a un maestro amigo de mi papá, Iván García Solís, y le dijimos, queremos participar. Y nos dijo, bueno, ya nos contactó con un amigo. Dijo, ven, 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 y llegó un muchacho llamado Daniel Hernández, y le dijo, ellos quieren participar. Entonces le dijimos, queremos participar con las juventudes. Y nos dijo, no, no, vénganse, vamos a ir con la clase obrera. Y entonces nos citó el lunes siguiente, en la planta de la Ford La Villa, que ya no existe, ahora es una plaza comercial. Nos citó ahí, a las 4 de la mañana, para repartir un volantito a los trabajadores de la Ford. Se llamaba El Pistón. Ese es un primer contacto. Y luego, bueno, yo ya seguí participando. Y vino otro acontecimiento muy fuerte, años después, que fue en el 85. Los temblores del 85. Y tenía unos amigos en la colonia Doctores, y me dijeron, vente a ayudarnos acá. Y ahí me fui yo al rescate, a quitar piedras, a todo eso que sucedió también cuando los temblores del 2017. Pero me quedé ahí, a la organización. Como yo era un adolescente, era muy joven, pues no tenía todavía una profesión. Y lo que hacía, les ayudaba a hacer asambleas. Entonces les decía, díganme qué le digo a la gente. Y entonces iba a una vecindad y organizaba una reunión y les daba información y así. ¿En el centro y en la Roma y en toda esta periferia de que se cayó? Yo en la Doctores. Yo en la Doctores. Había otros compañeros, amigos que estaban en el centro, que estaban en la Roma, estaban en otros lugares. Pero yo iba a la Doctores. Y de ahí ya me iba a la prepa, iba a la prepa 7. Y el año siguiente, viene un proceso por el cual el rector de la UNAM, en aquel entonces el doctor Jorge Carpizo, quiso aumentar las cuotas de inscripción a la UNAM. ¿En el 86? En el 86. Y no solo las cuotas de inscripción, sino el cobro de estacionamientos, cobro de gimnasio, cobro de credenciales, cobro de todo. Y entonces, pues los estudiantes salimos a protestar y reclamamos la gratuidad de la educación pública superior. Era algo nuevo porque se pensaba en aquel entonces que debía ser gratuita la educación básica, nada más. Pero la media superior y superior, se pensaba que era otra cosa. Y nosotros planteamos que no podía ser una élite que debía estar abierta a la educación pública. La privada es otra cosa, tiene otras reglas. O sea, quería empezar a ser neoliberal la universidad. Sí. En el 86. Sí, eso es un dato bien interesante. Es un primer indicio. En los 80 comienza toda esta onda del neoliberalismo. Sí, y ya desde antes, desde antes. Pero ahí pega a la universidad con esta idea. También querían ir separando las preparatorias de la universidad. Entonces fue un movimiento muy grande y ahí conocí a mucha gente. Mira, te voy a decir, ahí conocí a Claudia Sheinbaum. Ella estudiaba física, yo estaba en la prepa 7. Y ahí conocí a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, el vocero presidencial. También andaba, él estaba en ciencias políticas. Andaba en el movimiento también, este, Hugo López-Gatell. Él estaba en la prepa 5 y después en medicina. O sea, para que la gente, esto es bien interesante. Es una generación muy importante. No, y para que puedan normar su criterio, que no es un tema como espontáneo el que hoy en día esté este gobierno con este enfoque social. No, no llevó de la nada. Tiene su razón de ser, claro, tiene su origen. Que esa es la diferencia de cuando comparamos a gobiernos anteriores, donde era el amigo del primo del vecino del no sé qué, y gente improvisada, que no venía de ninguna lucha de ningún tipo. Del poder económico, básicamente. Poder político, de la función poder político-poder económico. Ahora, y déjame decirte el tercer momento. Hay un tercer momento muy importante para darle perspectiva social a la política, que es la irrupción del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Eso sucede hacia finales de los años 90. Se hablaba mucho de democracia. Era una gran lucha, muy importante además, por la historia antidemocrática del régimen político que tuvimos durante mucho tiempo. Entonces, estaba la lucha por la democracia, la lucha por la democracia. Pero cuando irrumpen el escenario nacional, Andrés Manuel López Obrador, él mete otro gran tema y dice, hay que hablar de lo social. O sea, si queremos que haya seguridad, si queremos que la democracia perdure, también se tiene que atender a los más pobres. Y entonces metió el tema fuerte en la campaña por la jefatura de gobierno. Yo recuerdo que un día nos reunió a varios dirigentes y nos dijo, ¿Van a estar unidos? Pues si van a estar unidos, este, acepto ir por el gobierno. Si van a estar divididos, ni me digan. ¿Se van a unir? Vamos, porque yo ya tengo un documento y ese documento se titula Por el bien de todos, primero los pobres. La frase, esa frase clave de toda la visión política de López Obradorismo, surge ahí, en un documento que presenta, cuando él interviene ya directamente en el proceso interno, en aquel entonces del PRD, por la candidatura a la jefatura de gobierno. Y todo cambia, cambia el discurso, cambia la visión de hacer política y ya en el gobierno crea la pensión de adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, la beca para madres solteras, que llevaba otro nombre, pero así se conoció. El Ayudado a los Útiles también. El programa de útiles escolares gratuitos, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, construye mucha vivienda de interés social, es el periodo en que más vivienda nueva en conjunto se ha construido, lo cual ayudó también a la industria de la construcción, pero con un fin social al mismo tiempo. Entonces, de esos tres, de esas tres razones, de la enseñanza de mis padres, de mi propia experiencia y de la propia visión de López Obrador, es que viene la idea de ligar la política con lo social y ahora que me reuní con el gabinete, recién tomé posesión, yo tomé posesión el 16 de junio y el 18, el 16 fue un viernes y el domingo 18 cité al gabinete y le dije, quiero que le pongamos acento social a todo lo que realicemos. Si en un acto de gobierno, en una acción, en una política pública, en un programa, beneficiamos a quienes se encuentran en desventaja, desigualdad, exclusión, marginación, discriminación, entonces estamos haciendo algo bueno. Si no, revisemos lo que estamos haciendo. Y le voy a pasar el micrófono a Daniela con una anécdota. Ella trabajó conmigo en desarrollo social y yo le dije, necesitas sensibilizarte socialmente y le pedí, porque me ayudaba en la parte jurídica. ¿En dos mil...? Era estudiante de derecho en la parte final. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2008. 2008. Y entonces yo le dije, en 2008 estuvo ayudándome en la parte jurídica en desarrollo social y en 2009 le digo, tienes que sensibilizarte socialmente. Y le pedí que se encargara del albergue de niñas y niños en situación de calle. El albergue le llamaban Coruña Niños. Niñas, niños, adolescentes. ¿De CDMX? Sí. Bueno, en ese entonces trabajaba conmigo. Cuando yo salí del gobierno de la ciudad, aclaro. Sí, ya era 2008, ¿no? No, yo salí del gobierno de la ciudad a fines del 2011. Ah, fines del 2011. ya cuando no estaba yo en el gobierno le dije, oye, este, pues vamos a salir, ¿no? Vamos a cenar. Vamos a cenar. Pero antes, antes en el lapso que estuve en el gobierno, ¿no? Si la, busqué encaminarla por el lado de lo social para que viera el gobierno como no solo esta maquinaria burocrática, sino como, como un, este, un ente que puede estar al servicio de la gente. Un tema de, que es lo que me gusta de este movimiento, siempre lo digo, es de gente para la gente hacia la gente por la gente de la gente. Lo más importante es la gente. Yo la verdad es que no me canso de escucharlo hablar y todo lo que transmite es siempre aprendizaje para mí, pero primero te agradezco mucho, querido Edith. No, al contrario, saben que los amo. Lo que expresas por nosotros, por mi familia, por mis hijos, es recíproco, sobradamente. Aquí están. Y tú con nosotros también, en cada momento. Y además, me da mucho gusto que la primera entrevista que damos ya, mi esposo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, sea contigo y además en un medio que también siempre estuvo presente en la carrera de mi esposo y que apoyó muchísimo. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. La verdad es que sobran las palabras para decirles todo lo que los quiero porque las acciones valen más que las palabras y eso también, hablando de política, vale mucho más. Siempre digo, de hecho, hubo algo curioso porque puse yo que discurso, el discurso se diluye cuando la acción lo supera y yo lo que creo es que la gente que logra con acciones realmente superar el discurso es la gente que más tiene cercana a las personas y lo veo con el presidente. El presidente platicó su proyecto de nación y en muchas de las cosas sin saber las vicisitudes que se iban a presentar porque pues no eres adivino o sea, cuando él entró jamás imaginó una pandemia yo creo que ninguno de nosotros y luego la guerra y luego la crisis inflacionaria y luego la... Y a pesar de eso y a pesar por eso digo que la acción superó al discurso impresionante porque cuando estaba el discurso previo a la campaña no podías incluir este tipo de vicisitudes entonces lo superó fíjate que en enero del 2020 poquito antes de que estallara la pandemia Enrique Quintana que no es obradorista que es muy crítico de la 4T que es editorialista en el financiero escribe diario ahí escribe un artículo donde dice esto es lo que debería estar presumiendo la 4T y entonces empieza a describir cómo aumentó el ingreso de los más pobres a lo largo del 2019 y se aumentó el ingreso de la quinta parte más pobre Justo el contradiscurso de lo que siempre se ha manejado y que ahora el Cone va a la salud Pero fíjate desde cuándo lo dijo y en efecto porque y la crítica era buena porque la 4T andaba hablando de otras cosas y él les dijo hablen de esto aumentó el salario aumentaron los programas sociales y las remesas esos tres factores han hecho que brinque un dato que a mí me llamó la atención dice Enrique Quintana crecieron las ventas minoristas y mayoristas ¿cómo crecieron? sobre todo las minoristas y empieza a rastrear dice creció el salario los programas sociales y las remesas tres factores de crecimiento del ingreso pero bueno tienes razón Daniela gracias por tu cariño gracias a a Sin Censura y acá nos acompañan hoy Erandi y Santi dos de nuestros hijos entre Daniela y yo tenemos seis es que somos una una familia pues ahora muy vanguardista la verdad es que a la altura de lo que demanda la sociedad también porque Martí tiene sus hijos de antes de mí yo tengo mi hijo de antes de Martí y tenemos hijos ya juntos como son las familias una familia de hoy en día y que es algo que también es muy actual de hoy en día así son las familias y que lo que más me gusta de todo es la integración porque digo yo que los conozco vamos a decir tras cámaras y los veo como una familia tan bonita donde hablan de todo donde se platica de todo donde yo veo mucho amor siempre quiero decirles y es algo que me fascina siempre que nos vemos los veo abrazando a sus hijos pero abrazan no en el sentido figurado no en el sentido de la acción abrazando dando cariño y yo creo que eso es algo maravilloso porque si tú eres un buen yo hice una crítica en Twitter mídense los voy a poner de pronto vi a este candidato de Argentina eh mi ley se llama eh que dice en la televisión que él no se lleva con sus padres prácticamente casi casi de entender que los odia que tiene 5 o 7 años que no habla con ellos y dijo algo más fuerte en la televisión muy fuerte que voy a decir en esta entrevista que se la pasaba la vida haciendo tríos ya no quiero andar más en el asunto ya se han de imaginar y entonces yo pregunté en el Twitter y dije ustedes como población ¿qué valor agregado le pueden encontrar a alguien que aspira a uno de los máximos honores en una nación con este tipo de discurso? ¿qué valor agregado les va a poder dar a sus familias a su país? ¿qué seguridad cuando no tienen ni estabilidad emocional como persona? cuando no hay estabilidad familiar como individuo y cuando no hay ni siquiera ningún interés de presentar un proyecto de nación sino decir una bola de barrabasadas solamente para ver si llamamos la atención entonces yo lo que creo que tenemos que entender y es un mensaje que a mí me gusta mandar todos los días de la vida es nosotros somos responsables de a quienes cogemos como las personas que deben de liderar el futuro y el presente de nosotros y de nuestras familias y si nosotros por alguien hacerse el chistoso en una red social o hacer un tipo de comentario de esta índole se nos hace para ir a votar nosotros somos los irresponsables como sociedad o sea la sociedad tiene que entender que es el reflejo de que finalmente a quien escoge como líder eso a mí me dio hoy la reflexión y si la puse en el twitter y me empezaron a poner tienes razón va a ser la época más oscura de Argentina si llega a suceder yo todavía tengo esperanzas porque viene la segunda vuelta y todo puede cambiar y creo que eso sería un retroceso pero que no le pase lo que le pasó a Brasil con Bolsonaro o con Macri que los endeudó o con Macri para no ir tan lejos habían acabado con la deuda llega Macri y otra vez pero eso es lo que digo los pueblos no pueden borrar la memoria cada vez que se enojan con la contraparte cuando yo empiezo a hablar fuertemente de la parte de la violencia del sexenio Calderón les digo miren señores finalmente el origen es la consecuencia y si nosotros no nos vamos al origen de lo que sucedió nunca vamos a poder entender ni qué lo detonó ni por qué se detonó ni cuáles fueron los factores ni quiénes fueron los participantes ni cuál fue la dinámica de la mafia y de la colusión y la corrupción ¿cómo lo quieres corregir? si no te quieres ir para atrás si tú piensas que lo que se hace en un origen no tiene nada que ver con lo que estás viviendo ¿cómo quieres corregir algo si no entiendes cómo se originó? o sea el origen del caos da paso a que después puedas construir virtud fíjate qué bonito qué bonita frase si no entendemos el origen del caos es muy difícil darle paso a empezar a construir virtud entonces creo que toda la humanidad y esto lo digo globalmente tenemos que ser más conscientes de a quienes queremos y por eso es que vivo muy enamorado de ustedes y de muchos más jugadores en México y en el mundo que los veo con este enfoque social y por eso empezó la entrevista así porque yo no veo la vida sin un enfoque social o sea la vida no existe porque desde tu casa desde cómo tratas a tus hijos desde cómo eres con tu familia con tus amigos con tus compañeros de trabajo con tus compatriotas cómo te comportas en el tráfico en el coche en el transporte público todo es un reflejo de entonces si realmente queremos finalmente el enfoque social es amor al prójimo claro si queremos construir una mejor sociedad tenemos que empezar por el amor por eso tampoco han comprendido muy bien y descontextualizan frases hermosas como el tema de abrazos y no balazos y que lo polemizan y lo llevan hacia donde no va en ningún lado se habla de que eso sea un pasaporte a la impunidad se habla de un pasaporte de reconstruir el tejido social y de no generar violencia genera más violencia te voy a traducir de alguna manera esa frase porque ahora yo veía la declaración de alguien del bloque conservador que decía nosotros no abrazamos a los delincuentes o sea no trata de eso la frase pero trata de esto o sea yo luego les digo en las reuniones a ver en esta ciudad reciben beca 400 mil muchachos de la secundaria y 370 mil de la preparatoria se imaginan que no la tuvieran que pasaría con miles y miles de ellos dejarían de estudiar se irían a otras actividades de tipo antisocial ahí podemos entender el mensaje profundo que preferimos que queremos que yo luego les digo en los recorridos queremos que los jóvenes estén en las aulas y no en las jaulas pero además he adquirido como mamá yo platicaba con mi esposo cuando justamente surge esta idea de la doctora Claudia Sheinbaum que muy empática propicia que se genere este recurso para los niños que al final del día su único trabajo es ese estudiar pero que colateralmente muchos de estos niños viven en ambientes muy violentos en lugares en donde estas horas que pasen al día en la escuela son horas que están fuera de entornos de violencia que están fuera del alcance de generadores de violencia y que necesariamente ven este contraste que si existe otra alternativa y que si existe otra forma que si existe otra forma de vivir la vida y de pasar tus días entonces yo agradecía porque pues al final uno no pierde su condición de ciudadano y yo agradecía mucho que hayan pensado también en eso y que de manera colateral se ataque todo este entorno de los niños para que el tiempo que ellos pasen en las escuelas sepan que hay otra manera de vivir la vida claro los tiempos son importantísimos y muy poca porque no se habla mucho de esto pero este gobierno tanto el gobierno que estás encabezando como el gobierno que encabezó la doctora impulsó muchísimo el deporte impulsó muchísimo los pilares o sea hay tantas cosas de las que habría que hablar y me gustaría que las entrevistas duraran seis horas porque de verdad lo que han hecho en el proyecto de transformación tanto a nivel federal como a nivel Ciudad de México es muy importante ir tocando lo tema por tema y seguramente habrá muchas más entrevistas que podamos ir tocando porque también hablaba yo de lo del cable bus que a mí me había impresionado como este gobierno por fin había atendido a todos esos ciudadanos que vivían en las partes altas y que pasaban cualquier tipo de vicisitudes y tiempo y que te lo platicaban de día a día los que nos gusta platicar con la gente y salir y realmente conocer las necesidades y el riesgo que había cuando se subían a estos pues vamos a decirles peceros que muchas veces venían desde la montaña que se quedaban sin frenos que se estrellaban que es que muy poca gente sabe todo lo que la gente vive porque no entienden que vivimos por eso estoy enamorado del proyecto porque comprendió este proyecto que vivimos en un México con diversas necesidades y múltiples realidades es como multipolar en el sentido social económico cultural y lo han atendido han ido por aquí por allá por acá por acá déjame comentar dos cosas hablando de jóvenes de niñas y niños de educación en el gobierno de la ciudad que comenzó la doctora Claudia Sheinbaum algunas cosas fundamentales la beca de bienestar para niñas y niños beneficia un millón doscientas mil niñas y niños luego el programa de internet gratuito todos los planteles tienen internet gratuito en esta ciudad todos los planteles de educación pública luego el programa de pilares que es un subsistema de educación comunitaria o sea ahí aprendes oficios de electricista carpintero de cocinera cocinero costura informática o haces el bachillerato en línea o hay educación y alfabetización básica para adultos y luego en ese mismo sentido la creación de seis nuevas preparatorias de esta institución que creó Andrés Manuel López Obrado como jefe de gobierno el Instituto de Educación Media Superior que ya tiene veintiocho preparatorias y luego dos nuevas universidades que tienen cuarenta mil alumnos es decir una visión general en favor de los jóvenes del deporte bueno aquí están los algunos de los símbolos de record Guinness de la clase de box más grande del mundo y luego ahora al día siguiente que tomé posesión tuvimos la segunda clase de box más grande del mundo en el Zócalo entre otras cosas que se han impulsado el instituto ha hecho cualquier cantidad de cosas por el deporte en la Ciudad de México y es impresionante y Pilares señoras que conozco que trabajan y me dicen yo estoy yendo al Pilares nunca pensé que iba a saber operar una computadora pero señoras de 50 años de 60 años yo si digo que maravilloso lo que están haciendo o sea hubo una señora que nos conmovió muchísimo de Pilares porque ella decía yo lo que aprendí en el Pilares es a saber cobrar que importante también es saber el valor que tienen las cosas y los productos que generamos ella preparaba guisos pero decía a la hora en la que yo tendría que ponerle un precio al platillo pues yo no sabía en cuánto vender y viene pero además generan comunidad porque se hace realmente una red de hermandad en los Pilares muy bonita y hablando tú del cablebus te voy a decir mira qué bonito es este proyecto de transformación que no hay soberbias que se trabaja en equipo en unidad cuando la doctora y mi esposo compitieron mi esposo dentro del programa que planteó pues venía entre una de sus tantas ideas a hacer cablebus y llega la doctora y la doctora retoma esta idea porque es una persona sumamente sensible y sin ninguna soberbia recoge este proyecto y dice claro porque es lo que necesita la ciudad entonces bueno pues cómo no estar contentos con unos gobernantes que trabajan en equipo que trabajan por el bienestar platíquenme de otra cosa que justamente yo me he dado cuenta y habla justamente de lo social y del rescate del tejido todo el rescate de espacios públicos que hicieron en este gobierno en la Ciudad de México y en general federal pero también en la Ciudad de México me encantaría que si le platicaran hay uno muy simbólico el parque Cuitlahuac el parque Cuitlahuac en esta palapa que era ahí un basurero ni más ni menos un basurero y es una cosa impresionante es un parque el otro día fuimos a la inauguración de la de la tercera etapa inauguramos el el danzódromo el bailódromo bailamos por cierto ahí con los con el sonido la changa la chachanga y luego y también está hay una cancha de fútbol profesional y una cancha de fútbol siete creo que le llaman multicanchas y eso se agrega a las otras etapas porque ya se había inaugurado ahí un estadio de fútbol perdón de béisbol hay unas esto le va a interesar a Santi hay unas este pistas para no no de carros de esos que me llaman go karts entonces es un parque enorme ese es un rescate muy importante otro el parque de la cantera que se hizo ahí junto a la planta de asfalto en los pedregales de Coyoacán luego está otro rescate muy importante el bosque de Aragón otro rescate del parque ecológico de Xochimilco que ya existían estaban muy abandonados la construcción de un parque nuevo a lo largo de varios kilómetros sobre como estaba el gran canal el parque lineal le llaman ave fénix que era era un lugar donde olía feo estaba sucio y encima ahora hay un parque de varios kilómetros entonces bueno esto es parte de los rescates que dices mucha inversión en el tema de alumbrado o sea como calles que estaban oscuras los senderos seguros Daniela me ha acompañado varios senderos seguros porque están hechos fundamentalmente para las mujeres ¿por qué? pues porque está el prejuicio ese machista de que si te pasa algo en la noche es por tu culpa por andar de noche no las mujeres tienen derecho a andar de noche en la calle o sea todos tienen todos y todas derecho a disfrutar los hombres tienen derecho a disfrutar la calle en la noche aquí está su niñita que escuche que tiene derecho a andar de noche en la calle y su papá la va a apoyar si ahorita ella me la quería llevar verdad que la estaba molestando vámonos allá afuera en lo que se les ocupa disfruta la ciudad con sus amigas bastante está padrísimo y estos senderos fíjate ya van 700 más de 700 kilómetros de senderos seguros y en este lapso que me ha tocado a mí hicimos otros 30 y tantos kilómetros de senderos seguros entonces se repavimenta se coloca luminarias me ha impresionado por eso lo traje a la mesa se ponen totems de seguridad en el totem de seguridad hay un botón de auxilio lo tocas y te ven desde el C5 el C5 es el centro donde está todo todas estas pantallas te ven te oyen y te pueden auxiliar inmediatamente y te iba a decir inauguramos el que más me ha gustado es el que se inauguró a la entrada de Puebla al centro de la ciudad en Zaragoza era un camino donde se subían los coches para pasarse a la lateral o para donde se dejaban ahí estacionados y hicieron senderos seguros son 130 mil metros cuadrados de pasto árboles y este caminos de tesontle quedó hermoso valdría la pena que y ya saben que yo soy muy orgánico que en la entrevista mientras vaya pasando ya que hagan la edición nos compartieran imágenes porque es muy bonito sobre todo porque creo que esta entrevista también puede invitar a decir oye no como ciudadanos no ve y también a la gente que vive en la provincia y a la gente que vive fuera del ya van a venir a la ciudad de México vengan a conocer todo lo que ha pasado vengan a conocer cómo se transformó la ciudad a partir de tener un gobierno que está realmente dedicado a la gente y entonces es cuando vuelvo a repetir que se cumple la acción supera el discurso y eso es lo que a mí me ha enamorado lo tengo que decir como y que yo creo que a muchos de nosotros millones de mexicanos es decir ahora sí veo las cosas ahora sí veo los resultados me encantaría también que platicaran un poco del gran avance que ha existido en la ciudad de México en el tema de seguridad porque los números son muy impresionantes yo los estuve estudiando no me corresponde a mí decirlo sino a ustedes que son los que finalmente lo operan junto con Omar García Harfuch que ha hecho un gran trabajo hay que reconocerlo también qué ha pasado cuál ha sido la visión que ha tenido de buenos indicadores y hacia dónde van las miras y la estrategia ahora que de alguna manera pues tú estás a cargo de este gran gobierno te voy a comentar un trayecto histórico un punto muy elevado de inseguridad ocurrió en el último gobierno del PRI en la ciudad con Óscar Espinosa Villarreal se fueron a los cielos los delitos el robo de vehículos eran como 160 180 vehículos robados al día una cosa se le reclamaba era el señor Canoso me acuerdo de él se le reclamaba una inseguridad tremenda homicidios este había como cuatro homicidios dolosos diarios llega el ingeniero Cárdenas le tocó un lapso breve pero empezaron a bajar los índices delictivos y luego eso es en 97 de 97 a 2000 y en 2000 llega Andrés Manuel y siguen bajando él recibe como tres homicidios dolosos diarios y baja como el punto más bajo el que ha llegado en este tramo histórico la ciudad es a 1.8 hacia 2005 entonces baja eso y baja el robo de vehículos en el periodo que siguió con Marcelo se mantuvo estable es decir como en dos homicidios dolosos diarios en los primeros tres años de Mancera se mantuvieron los índices y a la mitad del sexenio de Mancera se dispara y si ves la gráfica es como un pico es un pico la policía de Mancera estaba así y hizo así es estaba así si primero estaba alto baja se mantiene estable y luego sube hacia el 2015 lo impresionante es que si ves la gráfica parece un triángulo porque un triángulo de esos delgados creo que les llaman isóceles más o menos en el mismo ángulo baja la la línea de caída de los homicidios o sea es impresionante que en un lapso tan breve haya bajado tan rápido el índice de homicidios y de delitos violentos en la Ciudad de México el robo de autos lo comentó el presidente el otro día o sea de casi 200 que llegó a haber con Espinosa Villarreal estamos como en 20 vehículos robados al día me parece impresionante lo que han hecho tanto la doctora como tú ahora le estamos metiendo ahora en este lapso de gobierno de Claudia del 2019 al 2023 bajó en un menos 58% el índice de delitos de alto impacto y pues nosotros le agregamos otro cachito yo en el informe que dije de junio a julio bajamos menos 5% delitos de alto impacto te voy a decir la fórmula que comentamos es son cuatro puntos uno coordinación dos investigación tres mejor policía y cuatro atención a las causas sociales esos son los digamos esa es la fórmula que ha funcionado es la fórmula que funciona una pregunta yo también estuve estudiando todo esto de seguridad y me di cuenta que en el periodo de el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto junto contigo en la secretaría de gobierno y ahora en jefe de gobierno ha tenido un impacto el salario también de la policía y eso creo que también ha contribuido creo que si analizamos sería interesante ver una gráfica cómo estuvieron los salarios de la policía y cómo también impacta en el momento que ustedes entiendan esta causa bueno te explico de los cuatro puntos que acabo de decir rápidamente cuando decimos coordinación nos reunimos aquí en esta misma sala todos los días a las siete de la mañana en el gabinete fiscalía seguridad ciudadana secretaria de gobierno consejería protección civil todos luego investigación investiga la fiscalía pero le dimos facultades de investigación también a la secretaría de seguridad ciudadana luego tres más y mejor policía qué quiere decir la policía elevó sus ingresos por arriba del conjunto incluso de la media de los trabajadores es decir es el segmento que más ha elevado porque un policía que tiene muy mal salario difícilmente va a ser el trabajo que se requiere en el que expone su propia vida entonces el salario de los policías mejoró pero no sólo mejoró el salario de los policías sino la capacitación entonces se hace una capacitación interesante se le da mucha vida a la universidad de la policía capacitaciones especiales e incluso capacitaciones de género de perspectiva de género y de derechos humanos tú has visto cómo se expresan las policías atenías las mujeres mujeres policías que les llaman atenías pues ya con una visión muy diferente de igualdad de derechos que vale la pena también como como fórmula han implementado el salario emocional con sus colaboradores en la parte de seguridad pública yo he visto las ceremonias de reconocimiento cómo cómo de alguna manera se les da un lugar especial cómo se juntan todos y van de alguna manera las autoridades y les dan el lugar cómo la cercanía es muchísimo más creo que el salario emocional también es bien importante porque te pueden pagar pero si no te reconocen si no creo que la ciudadanía también les debemos de dar a las a los policías salario emocional reconociéndolos respetándolos sabiendo que son una autoridad y que a final de cuentas creo que hay un punto en el cual clave arriesgan su vida por nosotros cómo no tenerles un respeto extra especial porque muchos de nosotros a lo mejor hoy en día estamos vivos gracias a que alguien de ellos se sacrificó por nosotros y que también está vivo pero que logró detener a alguien o que logró prevenir el delito o muchas otras cosas entonces creo que también todo es un conjunto por eso vuelvo a la frase abrazos y no balazos el que le entiende bien que es todo un concepto y que no es una frase que está solita y nadando en el mar sino que incluye todo esto todos estos incluye todo esto entonces entiendes que es es que para poder sanar esto que está tan tan delicado a nivel global del tejido social tenemos que atacar todos los puntos y no es un solo punto y los y el atacar los puntos no es con balas es justamente con acciones a favor de la sociedad creo que está muy bien expresado me encantaría vuelvo a repetir que fueran horas de entrevista porque hay muchos temas más que tocar si quisiera agregar algo que no no dije que no se dijo aquí pero que para que entienda la gente porque este gobierno es de gente para la gente hacia la gente y por la gente porque cuando deciden meter este apoyo de los programas sociales en la ciudad de México yo estuve presente sin querer y la oposición se opuso valga la redundancia a ello yo no sé si recuerdan el congreso de la ciudad de México pero la oposición no quiso apoyar el tema de los programas sociales en el tema de escolares de lo que hablan del apoyo del millón y pico de personas de niños que les están dando este apoyo me puedes corregir si estoy equivocado pero a lo que yo vi y constate como ciudadano no estás equivocado porque yo soy un ciudadano yo no yo no no participo en la política y como ciudadano de este lado de la trinchera vuelvo a lo mismo es que la acción supera el discurso entonces yo le preguntaría a la oposición a ustedes la acción les está haciendo contrario al discurso porque ustedes salen y ahora quieren defender programas sociales en los cuales dentro de la tribuna legislativa y está grabado y está constatado por votos estuvieron en contra ¿cómo borran eso en una entrevista? ¿cómo van a ir a pararse un atril o van a pararse en un meeting a decir que ellos están a favor de los programas sociales cuando nosotros podemos pasar videos la ciudadanía de cómo estuvieran en contra de ello eso nada más lo dejo como como a la audiencia basta de engaños que la acción supere al discurso y al gobierno que veas que su acción supera su discurso y que aparte no lo contraria es por donde hay que apostar y no lo digo a nivel México lo digo a nivel global porque así vamos a tener gobiernos que realmente van a traducirse en acciones y no solamente en pláticas previa a una elección tres comentarios sobre los sociales y luego le dijo la palabra a Daniela a mí me encanta escucharte mi amor si nos vamos toda la entrevista contigo por mi estado no también que la gente sepa que hago ella es muy lista primera cuestión los resultados acaban de salir los resultados del INEGI y luego los de Coneval los del INEGI son encuestas y los del Coneval pues son análisis más este más científicos pero las conclusiones son dos grandes conclusiones las mismas una disminuyó el número de personas en situación de pobreza a lo largo de esta administración con todo y pandemia hay que decirlo y si analizamos la pandemia nos vamos a dar cuenta más de la profundidad porque podemos en el análisis tener referencias distintas si vemos desde el 2018 al 2022 salieron de la pobreza cinco millones de personas pero si vemos el periodo del 2020 al 2022 o sea cuando se tocó fondo con la pandemia son 8.9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza y aquí en la ciudad 800 mil y luego disminuyó la desigualdad esto es muy importante o sea la distancia entre los más ricos y los más pobres se hizo más corta aunque todos los desiles o sea las familias de todas las clases sociales aumentaron sus ingresos luego la otra cuestión tienes razón o sea la oposición conservadora siempre ha estado en contra estuvo en contra de la pensión de adultos mayores estuvo en contra de la beca para niñas y niños y luego y de otras este políticas y luego una tercera cuestión que es como la enseñanza esto es importante y esto lo recojo de lo que ha dicho el presidente López Obrador antes se decía hay que apoyar a los más ricos y así vamos a apoyar a todos y ahora se invirtió al principio apoyemos a los más pobres y eso le va a ayudar a todas las clases sociales y los datos del Inegi y del Coneval lo confirmaron porque al aumentar el ingreso de abajo se ayudó a que la economía se moviera la economía en escala circulante entonces todas las demás clases sociales ganaron también algo nada más para agregar sobre lo que acabas de decir otro de los mitos neoliberales no aumentar el salario mínimo porque causaba inflación el presidente y el gabinete y todos ustedes le dieron una demostración a esos mitos que realmente aumentar el salario mínimo mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de las personas genera economía en escala genera mayor consumo interno por ende genera mayor recordación o sea es una economía en escala no termina y sin devaluación muy interesante es verdaderamente muy interesante lo que ha sucedido porque es un ejemplo mundial yo estoy seguro que este modelo que aparte nos tocó en el peor momento del mundo con la pandemia este modelo va a ser replicado y va a querer ser estudiado por muchos gobiernos no lo dudo y lo dejo como escrito en detrás de oro verdaderamente si es una gran lección y sobre todo ahorita que están tan preocupados en los en los en el foro económico de Davos porque hay que decirlo a los que nos ha tocado la suerte siempre era ver cómo generaba más utilidades las empresas los últimos dos o tres foros han sido concentrados en ver cómo tiene un mejor ingreso se distribuye mejor la riqueza así las empresas tengan que bajar sus utilidades y las empresas ganan a final de cuentado porque tienen quienes compren a ver hagamos este ejercicio si de pronto hay 100 personas que pueden acceder al consumo en una empresa aunque tú como empresa tengas que bajar tu margen de utilidad pero a mayores ventas vas a ganar más dinero vas a ganar menos dinero es que y que va a recaudar más el gobierno va a recaudar más el gobierno se va a poder hacer más programas de infraestructura educación salud y todo lo demás por crear más dinero si el país crece más y se vuelve una potencia si crea crea más inversión porque tienes un país que está completamente en un círculo virtuoso si y ahora recaudamos más con los mismos impuestos no aumentaron correcto ahora sí ya me cae nada más quise como ustedes no se agobien por mí yo aprendo muchísimo de escuchar pero también otra cosa sí porque además estas pláticas las tenemos en una cena en una comida en un pero algo que no habían visto mis ojos ni los ojos de mis padres es que en un cambio de sexenio no hubiera devaluación eso es importantísimo y nada más basta contrastar los proyectos ed y yo siempre le digo a la gente vimos apenas una persona muy atrevida que decía es que corten los programas sociales que trabajen los huevones así tal cual con estas palabras y de pronto te encuentras con un gobierno que cada uno va dejando un sello de distinción para generar bienestar social en su momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador después la doctora Claudia Sheinbaum incluso mi esposo cuando estuvo de secretario de desarrollo social y a ti que te encanta tanto las historias de amor ¿cómo no te vas a enamorar de una persona que diseña un programa de atención alimentaria como fueron los comedores públicos y comunitarios realmente las personas que trabajan en la cuerda transformación son personas preocupadas no por una coyuntura política sino por el bienestar que trascienda cualquier coyuntura muchas gracias Eli querido al contrario y tienes todas las razones lo que he visto y bien lo dijiste en nuestras cenas en nuestras comidas en cualquier plática de teléfono como sea abiertamente siempre estamos hablando de qué hacer por la gente bueno estuvimos en lo del canje de armas que fue precioso así es a los niños me tocó compartir con con el jefe de gobierno y con Dani su esposa como los niños emocionados llegaban a devolver sus armas bélicas de juguetes para darles juguetes lúdicos juguetes bonitos familiares memorias todo lo que y como los niños llegaban emocionadísimos por ello y también como vimos que se regresaban armas reales a cambio de entonces vuelvo a lo mismo cuando me preguntan por qué te emocionas tanto cada vez que explicas en donde sea digo porque lo he constatado porque la acción superó al discurso porque he estado parado ahí y he visto a la gente nadie me lo ha platicado nadie me ha llevado nadie me lo ha preparado y porque sales también a la calle y entrevistas a quien sea porque la vida es una entrevista para por lo menos para los comunicadores yo voy a la gasolinera y me empiezo a platicar de la gasolina vas aquí vas allá vas a un pueblo de visita vas a un municipio vas a la sierra y dices esto no puede estar ni vendido ni comprado cuando hablan del acarreo digo no hay ningún acarreo la gente está contenta la gente obviamente tenemos mucho camino más por recorrer pero por fin se hizo algo después de que siempre eran discursos y discursos y no se hacía nada merece una parte 2 esta entrevista merece parte 2 porque nos tenemos que ir en la parte 2 nos echamos las 6 horas tenemos que hacer una parte 2 vale mucho la pena nos faltó un caminote por recorrer nos encantaría saber qué viene más para la Ciudad de México y qué viene más para Martí y para Dani ¿por qué? porque pues esto es una carrera política pero sobre todo es una carrera a favor de la gente y tienen ustedes todavía mucha tela de dónde cortar así que queda el compromiso de que haremos una segunda edición y que sean ediciones infinitas y que los veamos siempre participando en el bien social de México y de todos los mexicanos y muchísimas gracias si ustedes quieren cerrar con algo yo solamente con mi agradecimiento de corazón y a nombre de muchos millones de mexicanos que me escriben que estamos muy agradecidos por lo que hacen por nosotros tanto al presidente al gabinete a todos los gobernadores a toda la gente que de una o de otra manera y a los ciudadanos hacemos que este país sea grande así que muchas gracias muchas gracias bueno agradecimientos nada más para empezar agradecimientos a ti por tu cariño siempre por tu interés y quiero agradecerte tu lucidez porque en muchas de las cosas que has dicho hemos encontrado los mejores argumentos de defensa de la cuarta transformación a veces mejores que muchos de los que estamos aquí activamente participando te agradezco la invitación de este programa gracias a Sin Censura gracias a Dani que me acompaña hoy y muchas veces y le agradezco también mucho a Iranti y a Santi los niños deberían de asomarse aunque sean seguros chavos vengan tantito creo que ya los panearon no que los que vengan acá sentarse con nosotros vengan 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 todo es voluntario vengan a darnos un abrazo asómense Randy asomen sus adolescentes y hermosas caritas que estén aquí una hora escuchando venganse venganse no sean penosos no sean penosos los queremos los queremos si siéntate aquí siéntate Randy Santiago y sería para preguntarles algo a ustedes dos Santi y Randy están preparados de orgullo y de admiración de ver a su familia haciendo cosas por los demás haciendo el bien para los demás oye Santi que va a ser su su incursión porque ahora está tan interesado en el mundo de la televisión y queriendo ser actor entonces bueno es tu minuto de fama que sientes de ver a tu familia haciendo tantas cosas por los demás y que te ha contagiado a ti por ejemplo Santi pues me siento bien pues o sea orgulloso porque pues no había visto eso voy a llorar no había visto eso desde que nací o sea que pues se reduzca la violencia en el país y no sé y la pobreza igual y la pobreza igual admiras mucho a tu papá y a tu mamá me imagino sí a los dos y tú ¿quieres comentar algo? sí ¿qué sientes? ¿te ves en México? no sé creo que está emocionante pues como cambian las cosas sí pues así no sé eres muy feminista tú eres muy feminista bueno pues yo creo que hay mucho que trabajar por las mujeres ¿no? sí vamos a seguir trabajando por las mujeres todos desde la ciudadanía hasta todos unidos ¿es un trato? sí es un trato pues les agradezco mucho familia son muy serios familia va a tres no yo los amo los amo los coloco chiquititos y son un amor de verdad ustedes son un amor también de verdad tenemos que terminar muchísimas gracias gracias Daniel algo que te quiera cerrar no te agradezco mucho la oportunidad el espacio y tu cariño como siempre que se trasciende todo para siempre y el compromiso de la segunda parte hay segunda parte habrá segunda parte muchas gracias de nuevo gracias a ustedes chavos también por estar aquí gracias Martí gracias Dani gracias a la audiencia gracias a Sin Censura México Latinoamérica Estados Unidos Canadá Europa y Asia que hoy nos escriben de todos lados viendo con la magia del internet gracias los amamos y nos vemos el próximo viernes en una siguiente entrega hasta luego hasta luego chiamo 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 ch 창 chiamo Gracias por ver el video.